La mina en Asturias. Las clases de minas. En la mina vertical trata lo más importante es la jaula y el castillete. Esto es un castillete. Y tiene estas cuerdas que son una especie de polea que tú tienes que ir tirando de una cuerda para que la jaula, los que están dentro de la jaula, bajen por aquí, a la mina subterránea. Es una mina vertical que sería esta. Esta es la de Pozo de Sotón. Y luego las minas de montaña tratan sobre un túnel en la montaña. Esta es a donde vamos a ir, a San Martín del Rey Aurelio. La explotación en las minas. Las minas se explotan por base de galerías. La extracción de minerales se va haciendo sobre el mismo corte. Tú empiezas a picar, el picador empieza a picar así, hace así y así, así y así. Luego, el sitio donde se extrae directamente el carbón se llama galería. Y hay tres panelas de extraer el carbón. A cielo abierto, luego por barrenistas y con dinamita, y la del picador. Los tipos de galería. La galería con entibación o cuadros de madera es esta. Esto es, son los cuadros de madera y es una galería. Y luego la galería con entibación metálica es esta. El carbón. Depende del carbón, la mina de huya tiene grisú o no. La de huya tiene grisú y esta es la huya. Que es la que más rápido arde. Y luego, la mina de antraceta no tiene grisú. Esta es la antraceta que es la que más calor da. Hundimientos en la mina. Para que en la mina no haya hundimientos, se explotan las mampostas. El puntal es el león. Esto es la mamposta metálica. Y esto, el picador normal, que está picando sobre madera. La mamposta de madera. Y estas son formas de extraer el carbón. Los barrenistas. Con la... Con una especie de pistola a prexión. Esto es la rozadora. Va machacando el carbón. Y tiene que ir un picador o un barrenista detrás para cogerlo y echarlo sobre la cinta transportadora que tiene. Y este es el picador de toda la mina. Este es un homenaje a mi padre y a todos los mineros que trabajaron en las minas. Mi padre trabajó en la mina de Santa Lucía de León.